Damos la bienvenida a Luisa Cardona, nutricionista invitada al día de hoy. Y nos va a dar esos tipsitos que tanto nos gusta a las mujeres, pero que yo sé que muchos hombres están ahí parando orejas. ¿Cómo controlar nuestro peso? ¿Cómo evitar subirnos? No solamente por esa parte estética, sino también por nuestra salud. Bienvenida. Oigan, no, pero espérenme. Se llegó la invitada con este material didáctico que yo creo que la cámara lo pueda mostrar. Es súper antojador. Pero vean, les cuento que nosotros dijimos, nos llegaron con el almuerzo. Mire esto cómo se ve de provocativo. ¿Quién no le va a hacer hermano? Yo ya le iba a hacer hermano. Muy real. De verdad que lo único que faltó fue el chicharroncito, pero bueno, ya nos contará ya qué es lo que pasa. ¿Por qué? Ese como que no lo pueden fabricar exacto o qué. Ese no va dentro de esta. Entra ese módulo de educación. Entra ese módulo para evitar la obesidad no va. No va. En estos tipsitos de hoy, ¿no? Esa es una grasa que no debemos incluir. Bueno, Luisa, acá estamos viendo porciones exactas, que eso es muy importante para las personas. Al ver uno esto, ya se imagina que es lo que se tiene que servir y ayuda muchísimo a controlar el peso. Bueno, como hoy contaban ustedes, hoy vengo a dar unos tips de alimentación para aquellas personas que desean bajar de peso, porque en el día a día en consulta nos encontramos mucho que las personas hacen mil cosas para bajar de peso, eliminan algunos alimentos o consumen otros demás, que finalmente pueden causar como un desequilibrio de pronto en la salud y no terminan, terminan perdiendo peso de momento. Claro. Pero en un tiempo vuelven y lo recuperan por hacer dietas extremas o tomar pastillas o consumir de pronto la alimentación que come Laura, seguramente no me sirve a mí o no te sirve a ti, porque los clientes de alimentación deben ser individualizados. Bueno, pero cuando tú dices perder peso, hay algo también muy importante para llamar la atención de todos los televidentes, perder los músculos, que me parece gravísimo a futuro. Es muy importante lo que está diciendo Lina, usualmente cuando las personas hacen dieta, porque realmente lo que yo les hago a los pacientes no es dieta, es una alimentación balanceada que conlleva a bajar de peso o que conlleva a lograr un objetivo, sí, ya uno hace sus trucos y sus modificaciones, ¿cierto? Pero no es aguantar hambre, entonces muchas veces, bueno, aguantamos hambre o eliminamos una comida o quitamos las harinas o hacemos mil cambios, entonces ¿qué pasa? Hay pérdida de peso, pero hay pérdida de agua y de músculo, como lo decía Lina, entonces cuando estamos en una pérdida de peso, lo que más tenemos que conservar es ese músculo, porque inevitablemente va a haber pérdida de músculo, o sea, con un plan de alimentación bien estructurado, va a haber, pero hay que hacer que esa pérdida de peso sea, esa pérdida de músculo, perdón, sea en la menor cantidad que se pueda hacer. Por eso uno de los tips para bajar de peso, que es muy importante, es que en cada una de las comidas que las personas que quieran bajar de peso hagan, incluyan alimentos fuentes de proteína. Bueno, espérame un segundito, Luisa, que eso está supremamente interesante, hay que recordarle a todos los televidentes que el 265-7757 ya está abierto para que ustedes lo aprovechen y se comuniquen directamente con nuestra especialista. Aquí vemos que trae en el material didáctico, tiene las porciones muy bien clasificadas y muy bien escogidas, pero hay algo bien importante, y es que así tengamos muchas veces las porciones identificadas, digamos que el manejo difícil y complicado para muchas personas no es tanto las porciones, sino el manejo de la ansiedad. O sea, cuando la persona no simplemente encuentra que es una necesidad comer, sino que es todo un placer, manejar esa ansiedad para muchas personas es muy difícil, entonces incluso son las personas que más caen en hacer dietas, pero que más fracasan. ¿Cómo es el manejo de esto para que estas personas no se sientan frustradas y no digan, no, es que yo no la vuelvo a hacer o no me someto a ningún tratamiento porque es que yo no soy capaz? Y se niegan, ya no se vuelven a dar ninguna oportunidad. Sí, es muy importante y también lo hay uno mucho en consulta. Entonces, ahí que es lo que podríamos entonces hacer. Resulta que generalmente la ansiedad por los alimentos en algunas personas es ocasionado por otros factores externos, ¿cierto? Y en muchos casos son factores emocionales, entonces, por ejemplo, tengo mucho estrés o estoy triste o estoy solo o estoy aburrido o pelear con mi pareja, ¿cierto? Entonces, todas esas emociones conllevan, ¿cierto? A consumir más alimentos. Todo ese consumo de alimentos conllevan entonces a aumentar más de peso. Entonces, es muy importante... Van ligadas a la parte emocional. Van muy ligadas a la parte emocional. Entonces, es muy importante siempre en la casa tener alimentos saludables, ¿cierto? Porque entonces es muy importante el mercado que hagamos. Si llevamos mercato a la casa, siempre tenemos la excusa que es para los hijos, ¿cierto? Pero resultamos comiendo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante esos alimentos que compremos en el mercado y esos alimentos que tengamos disponibles, ¿cierto? Entonces, es muy importante ahí, de pronto, para manejar la ansiedad. Consumir nueces. Las nueces ayudan mucho a calmar la ansiedad. Consumir alimentos como el plátano. Consumir alimentos como el pollo y el pescado. Son alimentos que ayudan a mejorar pues como esa ansiedad y evitar mucho, ¿cierto? Entonces, o evitar no mucho, pero sí tratar de disminuir el consumo de estos. Hablábamos, creo que en estos días hablábamos de las grasas, hablábamos de los dulces, hablábamos de los chocolates. No significa que nunca, Lina, podamos consumir esos alimentos, pero tratar de disminuir pues como ese consumo, ¿por qué? Porque son generadores de placer. Entre más como esos chocolates, esos dulces, esas grasas, más placer me genera, más como, más sobrepeso. Entonces, esos son unos alimentos que podrían ayudarnos como a mejorar esa ansiedad. Y muy importante, tener una alimentación fraccionada. Sí. Porque entonces, si desayunamos y luego comimos a las 4 de la tarde, va a ser un montón de horas que pasamos sin comer, con hambre, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a comer? Lo que se nos atraviesa. Lo que se nos atraviesa. O lo que tengamos más fácil a la mano. Yo siempre digo, tengan en el bolso un alimento saludable, tengan unos frutos secos, tengan un lácteo, tengan una fruta con cáscara, ¿cierto? ¿Por qué con cáscara? Porque esa cáscara tiene fibra y esa fibra nos va a generar más saciedad, ¿cierto? Entonces, puede ser manzana, puede ser pera, puede ser uvas. Sí. Ok. Luisa, vamos a hacer una pausa porque nos encanta que se comuniquen con nosotros a través del 265-7757. Como Sofía, que aprovecha esta primera llamada. Sofía, bienvenida, qué bueno tenerte en nuestro programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Sofía, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué nos quieres preguntar o qué nos quieres comentar? Bueno, quiero consultarle a la doctora y a ver cómo hacemos para desintoxicar el organismo para poder bajar fácilmente. Sobre todo, pues, una desintoxicación para aquellas personas que tenemos gastritis y que no nos vaya, pues, como a molestar el estómago debido, pues, al día o a los días que se vayan a hacer esa desintoxicación y poder llevar, pues, como una dieta saludable. Sofía, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Excelente la pregunta porque esa es una parte muy importante. Porque mucha gente empieza dieta y muchas veces tenemos ese mismo error. Luisa, la dieta que le funciona a mi prima, la dieta que le funciona a mi vecina, la hago yo. No tenemos en cuenta que tenemos que tener una desintoxicación de nuestro cuerpo y adicional a eso, que muchas personas cuentan con otro tipo de enfermedades como la gastritis, que ciertos alimentos le pueden generar daño y otros alimentos los puede tolerar mejor. Luisa, qué bueno que hablan como de las dietas de desintoxicación, porque realmente yo sí quiero aclarar mucho a eso. O sea, nosotros realmente no necesitamos desintoxicar el cuerpo, porque tenemos los riñones y el hígado que son los órganos que cumplen la función de desintoxicar o llamemos de eliminar, pues, como lo que el cuerpo no necesita. Realmente, pues, para que si nuestro cuerpo fuera intoxicado, pues, estaríamos hospitalizados, ¿cierto? Entonces, pues, realmente lo de desintoxicación, ¿no? A veces las personas lo que hacen es, voy a hacer una dieta de desintoxicación, entonces todo el día voy a tomar jugo de uva o voy a comer uvas, ¿cierto? Pero realmente yo no hay, pues, como una recomendación de dietas de desintoxicación. Lo que yo siempre, siempre recomiendo es, tengan una alimentación limpia. ¿Qué es una alimentación limpia? Traten de evitar tanto producto procesado, tanto alimento procesado, lleno de grasa trans o de grasas saturadas, llevar como una alimentación muy natural realmente. Es como la recomendación que yo doy. Muy bien. Tenemos a Ángela en la línea. Vamos a recibir esta llamada en la primera parte de la visita de Luisa aquí, que estamos con los tipsitos que a ustedes les gustan. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo vas? Ah, qué bien. ¿Qué? ¿A felicitarles por el programa? Sí, muchísimas gracias. ¿De qué parte nos estás llamando, Ángela? De Buenos Aires. Muy bien. Un saludo para toda la gente que nos ve en Buenos Aires. Ahí está Luisa. Adelante con tu pregunta. Ah, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Mira, yo soy una persona que tengo 50 años, pero pesó 57 kilos. Pero yo no quisiera ser tan delgada. Entonces, todo el mundo se preocupa por rebajar, rebajar y algazar. Yo no quiero algazar, yo antes quiero tener un poquito más de carne o de carne. De masa muscular. De músculo. De masa muscular, sí. Sí, porque es que tengo un poco despreocupado por eso. A mí me parece que hay que hablar también de las que somos un poquito menos, menos trozos. Angelita, eres la envidia de todas, déjame decirte, de la mayoría sí. Pero quieres que te diga una cosa, Lina, normalmente pasa eso. Yo, por ejemplo, mi mejor amiga es muy delgada y quien ve, ustedes que la conocen, la Carolina, cuando ella viene, ella dice, yo quisiera incluso ganar masa muscular, pero intento, 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 y mucha gente habla de bajar de peso y ese sector, por decirlo así, lo tenemos olvidado. Angelita, excelente pregunta, te felicito. Buenísima. Gracias, Ángela, muy atenta. Para Ángela y como dice Lina, siempre realmente nos enfocamos mucho en la pérdida de peso y hay muchas personas que quieren aumentar de peso, ¿cierto? Y dice, pero antes, ¿qué cómo para aumentar de peso? Entonces es muy importante que esas personas, y habría que mirar, ya me dice peso 57 kilos, habría que mirar la estatura, porque puede que el peso que tenga esté saludable, o si es muy alta, pues puede que sí esté en delgades y sí sería como de pronto un problema. Pero entonces es muy importante que en tu alimentación diaria incluyas carbohidratos, buena cantidad de carbohidratos, pero carbohidratos de buena calidad. Entonces, ¿qué van a aprovechar acá para mostrar esos carbohidratos de buena calidad? Bueno, pero nos vamos a dar en puntos específicos, porque a ustedes no se nos va todavía, la tenemos durante todo el programa. Muy bien, estamos nuevamente en Muy Femenino, recuerden que el 265-7757 está abierto, es nuestra línea amiga para que ustedes se comuniquen con cada uno de nuestros invitados y volvemos con Luisa Cardona, la nutricionista del día de hoy, quien nos está enseñando tips precisamente para tener una buena alimentación. Si usted es de las personas que de todas maneras siente esa ansiedad y esa necesidad por estar comiendo de manera permanente, pues ya sabemos entonces que vamos a mantener frutos secos o una fruta que tenga cáscara, pues para no estar picando ahí cositas de harina, pastel en la esquina, etc. También agüita aromática también es conveniente. Y continuamos. Lina, qué bueno que vuelve a mencionarlo de la ansiedad, porque entonces sí, definitivamente esos alimentos que Lina acá mencionaron, nos calman esa ansiedad, tenemos ganas de un dulce, ya en este momento encontramos en el mercado muchas opciones de alimentos dulces sin azúcar que podrían de pronto calmarnos en ese momento de ansiedad. Podríamos optar por esas opciones. Ahí también es la cosa que no se coman más de lo normal. Cogen los dietéticos y se los comen todos. No comen la hoja completa y pues tampoco sirve. Vamos a retomar con Ángela, una televidente que nos llamó, desafortunadamente nos dio su altura, que es muy importante para una nutricionista. Pero bueno, tú le decías hablar de los carbohidratos que debe incluir en su alimentación para lograr peso, para lograr masa muscular, digámoslo así. Bueno, entonces para aumentar un poco de peso, es muy importante las porciones de los alimentos, o sea, cuántos carbohidratos en el día me voy a consumir, pero como les decía, eso es algo ya más individualizado, ya se da como en consulta, bueno, debes consumir un ejemplo, ocho carbohidratos al día, pero ya eso, como les decía, eso depende de cada persona. Pero sí lo que quiero explicarle a ella es que es muy importante el consumo de carbohidratos, pero carbohidratos de buena calidad, es decir, carbohidratos complejos, vamos a verlos acá. Eso no vale nada empezar a comer pastel, empanada, buñuelos, esos no son los que nos sirven. Acá podemos ver entonces cuáles alimentos podríamos incluir, entonces podríamos incluir alimentos de calidad, pasta, podríamos incluir el arroz, ojalá y mi recomendación es sean integrales, sean como cereales integrales. También podemos entonces comenzar a incluir la papa, que miren la porción, sería pues como la porción ideal, o si vamos a consumir entonces papa criolla, serían como estas dos unidades. Cuando hablas de integrales en el arroz, ¿qué diferencia entre el arroz integral y el arroz normal? La fibra. ¿Quién más fibra integral? Esa es la fibra, y en ese momento hay bajo consumo de frutas y verduras, entonces por ende hay bajo consumo de fibra, por eso muchas veces son esos problemas gastrointestinales, personas que sufren de colon, es muy cotidiano eso, que las personas sufren de colon, y es por el bajo consumo de fibra. Entonces la diferencia sería la fibra que tiene el arroz integral, más que calorías o más que otra cosa, y también que el arroz integral no le quitan unas vitaminas y minerales que tiene, porque como el grano es entero, entonces es más nutritivo. Entonces lo que yo le decía a la televidente Ángela, los carbohidratos, muy importante la calidad, incluir avena, incluir yuca, plátano, ojalá sean cocidos, pero también muy importante el consumo de proteína, el consumo de proteína en cada momento de la alimentación, entonces podríamos incluir carne, res, pollo, pescado, cerdo, al menos almuerzo y comida, y en los otros momentos un yogurcito o un lácteo, podrían ser alimentos que lo que le decía, la cantidad ya va a depender de la persona, de cada quien. Bueno, recuerden, 265-7757 es la línea que está utilizando Lilian, que nos espera en la línea. Lilian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y ustedes? Feliz de que estés con nosotros y de que aproveches a nuestra invitada del día de hoy. ¿Qué le quieres preguntar adelante? Yo primeramente quiero felicitarlas por el programa, son muy lindas, muy especiales, dan unos tics maravillosos, y yo quisiera preguntarle a la doctora si el agua con gas es beneficiosa para el cuerpo, y que hable un poquito de la malta, porque es que la malta, uno acostumbra mucho dásela a los niños, a ver si se le puede dar, si tiene vitaminas. Oigan, muy buenas las preguntas. Buenísima tu pregunta. Están mejores que nosotras. Sí, excelente. Va a tocar traer la palabra. Muchísimas gracias. Para Lilian, entonces, un saludito para Lilian, y la respuesta entonces es, hablaba del consumo del agua con gas, si era beneficiosa, ¿no? La única diferencia del agua con gas al agua normal es ese gas que tiene, entonces no hay ningún problema que consuma agua con gas, pero sí se debe tener cuidado de que de pronto no desplace una comida, a veces tomamos agua con gas mucha cantidad, entonces se nos impla el estómago, se nos llena, así que se nos llena, entonces ya no tenemos ganas como de comer la comida siguiente. Entonces, si es importante eso, la puedes consumir, no hay problema y prefiero, de hecho, pues que consuman agüita con gas, que no, que se consuman de pronto la gaseosa, a veces a la gente le hace mucha falta el gas. A mí también me hace mucha falta el gas, es el agua con gas, me encanta. A eso yo voy a adicionar una pregunta, porque supuestamente las mujeres que evitan la celulitis, evitan precisamente la gaseosa con el gas, porque es el que produce esto. ¿Esta agua con gas no tiene ese mismo problema? Porque eso es un tip también de belleza que muchas mujeres dicen, es que de pronto me genera celulitis. Pero lo que yo le decía, siempre todo con moderación, no hay problema, podríamos consumir el agua con gas con moderación, pues no es que todo el día, entonces no tomamos el agüita normal de la cariña, sino no. ¿Y la soda? Y la soda es igual, es lo mismo. ¿Se puede tomar? ¿Es que tiene algo que puede ser malo para el cuerpo? Tiene como un poquito, es como un poquito más fuerte el gas, pero realmente, pues es lo mismo, no tiene diferencia entre uno y la agua. Bueno, y lo de la malta, buenísimo, porque mi hija, la chiquita, está obsesionada con la malta, entonces uno se pregunta, ¿tiene mucho azúcar? Sí. Ya la contesté. Bueno, con respecto a la malta, entonces depende de esa malta para quien vaya. Si de pronto, como estamos hablando hoy de tips para bajar de peso, seguramente una persona que quiera bajar de peso, pues mi recomendación sería no consumir de pronto esa maltica. Para los niños, siempre hay que tener en cuenta que a pesar de que tiene vitaminas adicionadas, también tiene mucha cantidad de azúcar, entonces hay que poner mucho cuidado. De pronto con los niños que tienen sobrepeso y obesidad, controlarla muchísimo, muchísimo, porque realmente a veces no dimensionamos la cantidad de azúcar que tienen agregada, entonces creemos que solo por las vitaminas, entonces de pronto se las damos solamente a precio, y esas vitaminas recuerden que podemos obtenerlas de los alimentos, de jugos naturales, de frutas, de las verduras. Sí, Luisa, la verdad es que es como enviciador a la maltica, pero hay que controlarla, porque el exceso de azúcar para los niños tampoco es bueno. Luisa, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, tienes un compromiso, pero estás invitada nuevamente al programa, y yo creo que nos va a tocar hablar de algo muy importante, que mucha gente desconoce, la comida de la noche. También. ¿Y sabes qué quedó pendiente? Aquí la armada del plástico quedó pendiente para un próximo programa. Sí, las mijolitas y las lentejas, que son muchas dudas que las personas tienen. Sí, también. Y muchas más, así que la tenemos. Pero lo podemos hacer en otro momento. Claro, es que ya la obligamos a tener que volver. Ya la invitamos, muchas gracias. Ya está obligada, confirmada.